El Foro Humanista Europeo, reunido durante los días 11, 12 y 13 de mayo del 2018 en la ciudad de Madrid, España, acuerda la siguiente resolución. 1. Apoyamos y nos solidarizamos con la legítima lucha de la nación mapuche por la búsqueda de justicia en la recuperación de sus territorios ancestrales y su reconocimiento como cultura originaria existente desde antes de la fundación de la República de Chile. 2. Exigimos del Estado de Chile y, en particular, de su actual presidente de la República, Sebastián Piñera, el desistimiento de toda acción represiva en contra de las comunidades mapuche. 3. Se debe avanzar en soluciones políticas alejadas de las respuestas militarizadas que hasta ahora se han intentado, razón por la cual condenamos la criminalización que se ha hecho de la legítima causa mapuche. 3. En particular, apoyamos y exigimos la libertad de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, quienes, en un reciente fallo amparado en la espuria ley antiterrorista de Pinochet, fueron condenados luego de un juicio absolutamente irregular y alejado de las más mínimas garantías del debido proceso. 4. Consideramos inaceptables que el Estado chileno aplique a los mapuches la ley antiterrorista y que, en base a ello, pretenda castigar conductas estrictamente políticas que deben ser atendidas como parte de un conflicto que el propio Estado chileno desencadenó a fines del siglo XIX. 4. Del mismo modo, solicitamos que el Gobierno chileno respete los derechos humanos y los principios básicos de derecho internacional y atienda la demanda del machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual mapuche, que está preso en la cárcel de Temuco, cumpliendo una condena de 18 años por supuesta participación en un atentado criminal. 5. Y le deje salir 48 horas y asistir a su centro ceremonial, a su rehúe, para renovar su compromiso espiritual. Solicitamos al Gobierno del presidente Peñera que reconsidere de inmediato su actitud, autorice el permiso solicitado y garantice al machi Córdoba y a su pueblo el ejercicio efectivo de sus derechos y la práctica de su espiritualidad. 5. Todo lo anterior se inscribe en una escalada de medidas represivas contra las comunidades mapuche, escalada que coincide con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera. Entre ellas, cabe mencionar el constante asedio policial a las comunidades movilizadas, el allanamiento permanente de las viviendas de los mapuche, los controles camineros sobre sus desplazamientos, el acoso contra los presos políticos mapuche en las prisiones y el cerco mediático que han impuesto sobre el conflicto los medios de comunicación. 6. Nuestra invitación a las distintas organizaciones sociales y políticas a estar alertas y movilizadas, a redoblar la solidaridad con la nacionalidad mapuche y con las luchas históricas protagonizadas por su pueblo, pues en el planeta se visualiza un resurgimiento de los neofascismos y por consiguiente un aumento en la represión y criminalización de las causas justas en todo el planeta. 7. Solidarizar con la causa mapuche es solidarizar con todas las luchas de los injustamente perseguidos de todo el mundo. Firmado Foro Humanista Europeo Madrid, 13 de mayo de 2018. Damos por aprobada. La declaración, ¿ok? Gracias.